La cuarta palabra de Jesús en la cruz está tomada del Evangelio de Mateo en el capítulo 27, verso 46. Desde la hora sexta la oscuridad cayó sobre la tierra hasta la hora nona. Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con voz fuerte, Elí, Elí, la más sabataní. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la cuarta palabra, Jesús descubre sus propios sufrimientos en la cruz como Dios hecho hombre. Estas palabras, aunque fueron dirigidas al Padre, no llevaban la intención de reclamo, pero sí de búsqueda de respuesta. Aún en su dolor, le invaden lo más profundo de su corazón, una dicha inmensa al saber que está cumpliendo su voluntad y demostrando así su amor al Padre y a todos los hombres. En esos momentos, Él se hace uno con Dios Padre, buscando nuestra propia salvación. Sus palabras fueron dirigidas a todos los que no creen, a los que no creen, a los que creen a medias, a los que no conocen a Dios, a los que todavía no lo han aceptado en su corazón, a los que tuvieron fe y la perdieron, a todos los que de una vez fueron santos y ahora son, no lo son porque son pecadores. ¿De quién Jesús espera entonces una respuesta? De mí y de ti. Él quiere que nosotros reconozcamos lo inmenso de su sacrificio, que reconozcamos que no estamos solos y que aclamemos siempre a Él. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús gritó con voz fuerte, utilizando la poca respiración que necesitaba para expresar la terrible angustia que sentía. Estas palabras que Jesús pronunció desde la cruz no fueron porque se sintiera abandonado por el Padre, todo lo contrario. El Padre estaba a su lado dándole fuerzas para completar su misión. Como ser humano, Jesús experimentó el dolor y la angustia normal del género humano, sintiendo una inmensa soledad al verse abandonado por todos sus discípulos y amigos, al ser traicionados y acusados de blasfemo, al ser vendido y golpeado, flagelado, insultado y coronado con espinas, se pasó la vida haciendo el bien y sus seguidores lo abandonaron. Pero para los hombres no fue suficiente haber pasado por este mundo haciendo el bien a todos. Llegó hasta el extremo del amor. Dio vida aquello que había predicado antes, cuando dijo, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pero también la dio por sus enemigos, por aquellos que no estaban crucificando, que le estaban crucificando. Con su sacrificio se convirtió en nuestro amigo. Porque amigo es aquel que se priva de algo o de muchas cosas para ofrecértelas. Amigo es aquel que es capaz de privarse de sus horas de descanso para trabajar por ti. Amigo es aquel que deja su tierra para ayudarte a salvar la tuya. Amigo es aquel que te confía sus penas y su alegría. que siempre es transparente para ti y que siempre te llevará hacia un crecimiento en la fe y en el amor a Dios. Amigo es aquel que edifica, que une, que reúne, no el que destroza, destruye, derriba para sentarse encima de los escombros. Amigo es aquel que da la vida para salvarte como lo hizo Jesús. Más que sentirse abandonado por Dios, entonces hoy podemos decir que se siente abandonado por todos nosotros que lo rechazamos, que hemos olvidado su amistad y que dio la vida para nosotros y por nosotros y no queremos aceptar su salvación. Él siente en su propia carne el dolor de nuestros pecados, los tuyos y los míos y ese fue el precio por nuestra redención. Nos toca decir entonces, sí, Señor, lo reconozco, fue por mí, por mis pecados, que tú hoy estás en la cruz. El sufrimiento de Cristo simboliza el sufrimiento del ser humano. Jesús, en la agonía de su cruz, experimenta en su alma los efectos del pecado de la humanidad, es decir, experimenta la ruptura de la comunión con Dios. Desde la cruz veía todos los hombres y mujeres que sufrirían. Sintió en sus propias llagas las infinitas llagas de todos los cuerpos que serían torturados por el hambre y la miseria. Sintió las heridas que son consecuencia de la injusticia y la crueldad. El dolor de las llagas de los encarcelados injustamente, de los desrechazados y despreciados por la misma sociedad. Sintió en su pecho el dolor que siente un anciano cuando es olvidado por los suyos. Sintió en la piel el ardor de todos aquellos que serían marginados por su raza. Y esas voces desde el silencio se unían a la de Jesús diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito de reclamo al Padre, pero grito de esperanza. No se siente abandonado sino siente el dolor del abandono de los hombres que no queremos aceptar su salvación. Y hoy, dos mil años después de su muerte y de su entrega por nosotros, siente más el abandono por una humanidad que ha querido borrarlo de su memoria. Hoy se siente abandonado ante un gobierno que se ha olvidado del hombre del campo que labra la tierra golpe a golpe para producir su pan sin la esperanza de un mejor mañana. Jesús hoy se siente abandonado en las familias campesinas que aún viven sin los servicios básicos como la luz, un camino digno para salir a la ciudad, falta de agua y otras cosas básicas. Jesús sigue abandonado en el pobre que no tiene un hospital que le ofrezca una atención humana y con dignidad como se lo merece cada ciudadano. Jesús sigue abandonado en aquellos que no tienen una justicia que defienda su derecho sin importar el estatus social, ante una justicia que hunde al pobre para levantar más al rico. Jesús siente el abandono ante la inseguridad social que vive nuestro país fruto de la violencia, de la falta de empleos, de la desigualdad social y de la desintegración familiar. Él se siente abandonado hoy ante la pérdida de los valores y el incremento de la depravación sexual que viven nuestros jóvenes y adolescentes teniendo como modelos a nuestros adultos. Jesús se siente abandonado hoy ante la corrupción administrativa desde las más altas instancias hasta el padre de familia que trabaja en el día para jugar y tomar en la noche. Jesús siente el abandono ante tantas familias que han perdido el sentido de la comunicación la comprensión el respeto la obediencia el sacrificio del uno por el otro y sobre todo el amor primero. Jesús siente y se siente abandonado ante tantos hombres que maltratan a la mujer y la usan como si fuera su propiedad violando sus derechos y deberes en el hogar. Se siente abandonado ante los tantos niños hambrientos porque los padres irresponsablemente gastan el dinero en la bebida y los juegos y azar. Este es el sentido de la cuarta palabra de Jesús en la cruz es la de redimir al hombre en su totalidad destruyendo el pecado y la muerte infundiendo nueva vida su propia vida la vida de la gracia la vida eterna. No nos sintamos abandonados porque él está con nosotros por nosotros y para nosotros pidamos pues poder vivir bajo su amparo y con el amor del padre que acompaña a su hijo en la cruz Señor Jesús amado hermano tú que perimentaste el dolor y la soledad ayúdanos a encontrarte siempre presente en nuestras vidas y que no tengamos más esa sensación de abandono tú que nos pides aliviar el sufrimiento de los hombres muéstranos el camino señor ten piedad de nosotros y de todos los corazones agonizantes que tu inmenso amor nos acompañe siempre y que la bendición del padre del hijo y del espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén